Te vas a querir Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo el no olvidable Que ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi luna Y allí estarás conmigo Verás unas letras escritas ahí Con él nombré la fecha Y allí hay que fallecer No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí